Buenas noches, ahora sí estamos ya en las calles de Arco de la Frontera, en la calle San Francisco donde nuestra señora de las Aguas acaba de salir y está en la calle. Parece que el recorrido va a ser más cortito porque la noche amenaza con un poco de lluvia. Vamos a llevarla en directo a su paso por aquí, por la calle San Francisco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.